En un mundo donde la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo una realidad desgarradora, surge un rayo de esperanza, el Día Naranja. Este día, marcado en el calendario cada 25 de mes, es mucho más que una fecha, es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva. Mientras caminamos juntos en esta jornada, recordamos los orígenes de este movimiento. En 2008, las Naciones Unidas lanzaron la campaña Unite to End Violence Against Women, dando luz al Día Naranja, como un faro de conciencia en la lucha contra la violencia de género. ¿Por qué el naranja? Este color vibrante no es solo una elección estética, sino un símbolo de esperanza. Representa el amanecer de un mundo donde todas las mujeres y niñas puedan vivir sin temor, un futuro donde la dignidad y la seguridad sean derechos inalienables. Sin embargo, no podemos ignorar la cruda realidad. Las estadísticas son alarmantes. Desde la violencia doméstica hasta el acoso callejero y la trata de personas, las mujeres y niñas enfrentan peligros en todas partes del mundo. Pero aquí es donde entra en juego la conciencia. Cuando nos unimos para denunciar y prevenir la violencia, creamos un entorno más seguro y solidario para todos. Cada voz cuenta, cada historia compartida, es un paso hacia la justicia y la igualdad. Desde la educación en derechos humanos hasta el acceso a servicios de apoyo, la acción es esencial. Nos inspiramos en ejemplos de empoderamiento y solidaridad, comprometiéndonos a construir un futuro donde todas las mujeres y niñas puedan florecer sin miedo. Y así, unidos en naranja, hacemos un llamado a la acción. Nos comprometemos a seguir luchando hasta que cada mujer y niña pueda vivir con seguridad y dignidad, porque juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.